¿Qué tal? Buenos días, el día de hoy les queremos compartir esta GMC Acadia, es la versión de Nali, es la más equipada. GMC es la sección de General Motors que es más como para autos profesionales, autos ejecutivos, autos de corporaciones, en las cuales agarran coches normales de GM, en este caso la Traverse, y le dan un makeover por completo, que incluye por supuesto cada panel, faros, calaveras, rines, obviamente interiores, es un cambio completamente de la camioneta en sí, deja de ser una Traverse como la conocemos y se convierte en esta Acadia súper lujosa. En detalles exteriores tenemos iluminación LED de día por supuesto y con proyectores ajustables, luces de niebla, no sé qué piensan en el diseño, a mí en lo personal me gusta mucho esta, tanto en este color y en negra, teníamos una hace tiempo, se ven preciosas, de verdad son camionetas muy muy bonitas y juegan con los cromos de manera muy sutil, si se fijan no todas las ventanas tienen marcos cromados, únicamente esta C de aquí y el de acá queda completamente negro, estos detallitos se ven muy pero muy muy bien. Por supuesto en la parte trasera tenemos también calaveras completamente de LED, están en este momento tomando las fotografías de interiores, entonces vamos a comenzar con la cajuela, y mostrarles un detalle particular de esta camioneta. Por supuesto la apertura es automática, pero el primer distintivo es que es de 6 pasajeros, obviamente los dos asientos en la cabina frontal, únicamente dos en la parte central, y aquí en la parte trasera pues tenemos estos dos extras que puedes bajar súper fácil, jalando esta cuerda que por cierto se siente como de seda, es una textura muy pero muy agradable en tacto. Se jala también este. Ya tenemos el espacio de una camioneta regular, en caso de que quieras llevar más personas vamos a subirlas para el video. Por supuesto tenemos cerrado automático. Y vamos a estar aquí en la cabina de atrás. Pues lo primero que pueden identificar es que los acabados son preciosos, tenemos obviamente asientos de piel perforada, con esta costura y contorno blanco, y por supuesto el doble de techo panorámico que hace que la camioneta se sienta súper espaciosa. Juegan, si se fijan aquí en la parte inferior tenemos todo negro, y el cielo o techo a partir de los postes se vuelve blanco para que dé una sensación de mayor espacio. ¿Qué les puedo decir para viajes largos? O sea, está súper cómoda, súper súper cómoda. Y vamos a aprovechar para pasarnos a los asientos de atrás, que este es de 6 pasajeros. Aquí en la parte de atrás, pues el espacio ya es más reducido. Está diseñado como para no usarse siempre, o para niños. Por ejemplo yo aquí mido 1.75, estoy prácticamente rozando aquí el asiento. No es incómodo, podría ser un viaje largo, de ser necesario. Igual aquí tenemos puertos para cargar celular, portavasos y demás. Como pasa muy desapercibida una GMC, especialmente aquí en México, no son tan comunes de ver. Pero de verdad, qué maravilla de camioneta. Y nos pasamos ya a la camina frontal. La alarma que son obviamente las luces encendidas. Y para dar la ignición tenemos este comando, súper bonito, de bastante calidad. No sé si lo compartan con otros de General Motors. De ser así, a lo mejor y nada más cambian los acabados, este se siente bastante bien. Y es muy compacto, súper práctico para traerlo en bolsa. Y bueno, vamos a poner la ignición. Y nos recibe justamente tablero completamente digital al centro. Y tenemos unos instrumentos análogos, tanto a la izquierda como a la derecha. Muy legible, muy agradable a la vista. Y aquí tenemos pantalla central con toda la información que requieras. Por supuesto, cámara de reversa. Y también, no sé si puedan ver, cámara de 360 grados. Con perspectiva desde arriba. Para que nunca pegues con banquetas o al momento de estacionarte. Con estas ayudas extras. Es todavía más fácil de maniobrar en ciudad y en tráfico. Es muy, pero muy, muy cómoda. Y vean el espacio que tenemos. Es sorprendente. O sea, uno pensaría que es una... Por dentro se siente casi como una suburban. O sea, se siente gigantesca. Súper cómoda y espaciosa. Y es muy chiquita. Bueno, para lo espaciosa que está adentro. Es muy chiquita en el exterior. Puedes maniobrar en ciudad súper fácil. En cuanto a lujo y amenidades. Muchísimas. Los sensores de estacionamiento. Aparte de las cámaras. Los asientos vibran. Cuando te estás acercando a una banqueta. A una pared. Empieza a vibrar cada vez más fuerte. Literalmente como el sensor que va... Empieza a vibrar más y más y más el asiento. Conforme te vas pegando. Tenemos asientos no solo calefactados. Pero también refrigerados. Hay coches de mucho más precio. Que no tienen estas amenidades. Que no tienen este tipo de lujo. Un detalle de eso. Aquí no sé si se pueden identificar. Aparte del sistema de audio Bose. Que pueden ver aquí la bocina. En un momento se los mostramos. Tenemos esta perilla. Con la cual puedes regular tú. La altura. A la cual se abre la cajuela. En caso de que el techo de tu garage sea chaparrito. Se puede abrir únicamente hasta ahí. Para que no siga subiendo y no pegue en el techo. O sea, esas son características de una camioneta. O sea, eso es... Atención a detalle. Son cosas que muchos otros coches. Otras marcas no consideran. Y GMC lo viene haciendo desde hace años. Por supuesto, para cerrarla. Doble y se vuelve a cerrar. O sea, detallitos así. Son los que diferencian una GMC de cualquier otra marca. Vamos a mostrarles rápidamente el motor. Tenemos un V6. 3.6 litros. Con 310 caballos. Y aproximadamente 300 libras-pie de torque. Es una joya de Mortodoro. De verdad. Es una joya. Ya lo van a ver. Responde bastante. Pero bastante bien en carretera. Y hace que se sienta muy ligera la camioneta. A comparación de como se ve en el exterior. Ves el tamaño. Pensarás que es una camioneta full size. Pero con este motor tan poderoso. De verdad no tienes ningún inconveniente. Pero bueno. Vamos a nuestro camino. Ahorita van a grabar una sección de Riel. Se van a subir a la parte trasera. Y les platicamos cómo se maneja. Y les platicamos. Y les platicamos. Vámonos No solo es el tamaño de la camioneta Pero también la visibilidad Te permite tener O sea es una camioneta citadina pero Súper cómoda Vista tres cuartos, trasera Igual del lado derecho Pueden ver a nuestro pasajero O sea está súper cómoda Incluso está allá atrás Qué curioso es traer una camioneta De seis pasajeros Cada vez ya son menos comunes Es una camioneta que extrañas Les comento que no es la primera que tenemos en inventario Teníamos una negra hace unos meses Que de hecho salió bastante rápido Y es una camioneta que dices Qué bonito regresar a manejarla Te sientes muy a gusto estando en ella No sé qué características sean en conjunto Pero es una camioneta que extrañas Ustedes sabrán coches que han vendido Hay unos que a lo mejor estaban muy bonitos Que a lo mejor no se depreciaron tanto O hasta ganaste el momento de revenderlo Pero no necesariamente te hacen extrañarlo Esta es una de esas camionetas Que sí, en efecto sí te Te hace extrañar y pueden ver Incluso en lugares muy justos Acabemos perfectamente En un camino lleno de imperfecciones Las queridas carreteras de Calles de México Sin ningún inconveniente Súper cómoda Obviamente esta versión es All wheel drive Tenemos tracción en las cuatro ruedas Pero se siente trasera Me recuerda Se siente como una Es el mejor cumplido Que le podemos dar a una camioneta A una SUV Se siente como un BMW Levantadito No muy poderoso 310 caballos En una SUV Pues De casi dos toneladas No es colosal Pero se siente muy livianita En sus llantas Súper ágil La dirección está ligerita Pero precisa Se siente mucho Como una BMW X X1 El manejo Obviamente esta camioneta Es un poquito más grande Pero se maneja muy similar Y curioso porque La X1 es tracción trasera Esta es tracción integral Pero la sensación de manejo Es bastante Bastante a gusto Esa es la palabra Ya estando aquí Les vamos a mostrar El sistema de audio Les repito Es Bose Y suena No ve el sumófono 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 ¡Suscríbete! 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 con mucho cuidado. Ahí está prendido y la lleva. ¿Está prendido? Sí. Sí, ahorita me la paso, amigo. Hicimos una pequeña parada para llevar un frapecito al equipo Farina. Y vamos a hacer algo completamente diferente. Me voy a venir esta vez en la parte trasera. Pues creo que todos los que nos gusta manejar sabemos que, si bien la experiencia tras el volante es una maravilla, igual es estresante hasta cierto punto. No de que sea estresante, pero tienes que ir siempre al pendiente. Cuando vas manejando, vas al pendiente del tráfico, de qué están haciendo los demás conductores, uno que otro PLL. Y de pasajeros realmente puedes relajarte y disfrutar. Entonces es exactamente lo que vamos a hacer. Está bien. ¿De qué pediste los otros, amigo? Uno es de ron con arándano. Ufas. Y el otro es de tequila con arándano. Un trope igual. Ah, perfecto. Por esta, ¿no? Esta es Juárez. Sí. Sí, por esa mismo. Sí. Juárez, agarrar a Heriberto Enriquez y torre. ¿Cómo la sientes? Es la primera vez que tú la experimentas, ¿verdad, amigo? Sí. Se siente pesadita. ¿Tú la sientes pesada? Yo la siento ligera, fíjate. A comparación del tamaño, ¿tú la sientes pesada? Vienes acostumbrado a la hondita. Sí, ya. Con su permiso, yo voy a empezar a tomar un poquito. Como les comentaba James, sí, aquí en México no es tan común, no es tan comercial. Es una marca que no está tan bien posicionada. En Estados Unidos se vende muchísimo. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y con razón. Porque en cierto punto, similar a Volvo, no está al nivel, obviamente, de ingeniería. Volvo es pionero en cuanto a seguridad, en cuanto a miles de cosas. Pero es parecido a Volvo en qué aspecto. En que tienes mucho coche y es discreta. La camioneta es muy discreta y de verdad vienes, repito, como si vienes en una suburb, en una High Country. Pero mucho más discreto exterior. Mucho menor tamaño. Y el consumo de gasolina también es más apropiado. Esta es una camioneta grande. Recuerden, V6, naturalmente aspirada y, por supuesto, tracción integral. Obviamente, va a haber gasto de gasolina. Como dato curioso, todos los coches siempre, cuando sean tracción integral, van a gastar más gasolina que una tracción delantera o tracción trasera. O sea, al final del día son engranes que transmiten la combustión del motor al movimiento de las llantas. Y entre más engranes se usan, menor la potencia del piso, ¿no? Y también mayor consumo de gasolina. Entonces, aquí en esta camioneta estamos promediando aproximadamente 9 kilómetros por litro. Sin embargo, venimos en tráfico pesado, que ya parece Ciudad de México. Lo bueno es que hoy vengo con chofer. Algo que sí es necesario resaltar es que los asientos en posición estándar para que quepan los de atrás son un poquito rectos. Aquí en la parte trasera sería cosa de bajárselo un poquito más a los... Hay una palanca aquí en la parte de la derecha y lo puedo recargar un poquito más para que los niños o tú en viajes largos, tus pasajeros vayan mucho más cómodos. Pero ya un poquito atrás, de verdad. No, qué a gusto es este camioneta. Ya estoy muy, muy a gusto. Creo que ahora en adelante te los llevas tú, Edson, porque qué comodidad estamos aquí. Los de atrás sí son muy chiquitos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, los de atrás son muy pequeños, pero aquí las cuatro plazas frontales, por así decirlo, son una maravilla. James sí, yo lo pondría como la Volvo americana. Obviamente, repito, no hasta el nivel, no me vayan a poner ahí. No, es que Volvo, ya sabemos. Nosotros sabemos la joya que es Volvo. A aire acondicionado igual para las plazas traseras. Y no solo eso, también asientos calefactados, que es muy raro para los asientos de atrás. Es muy raro que un coche tenga asientos calefactados aquí en la parte de atrás. Vamos a poner el nivel medio, porque gracias a Dios ya está haciendo frío. Nosotros, siendo de clima frío, veníamos de una temporada de calor bastante pesada. Y ya con estas épocas de frío y de lluvia, se agradece bastante tener aquí los asientos calefactados. ¿Cómo la sientes, amigo, de lo poquito que has experimentado de ella? ¿Cómo la sientes respecto a las demás? Se siente muy plantadita. ¿Cómo la sientes de tamaño exterior? Se siente muy normalito, como si fuera un cochecito. ¿Verdad? Se siente más chica de lo que en realidad es. Sí, justamente. Caminienta de seis pasajeros, súper cómodos. Sí. Y la puedes, puedes meterte como si vinieras en la Honda HB, ¿no? De hecho, aquí enfrente no se nota tanto, pero ya estando ahí atrás, pues ya es como... Sí, está bien, está bien espaciosa. Tienes razón, en la parte frontal no es tan espaciosa. Es como un coche regular, no te sientes a tus anchas. Pero aquí atrás, aquí a ver si tenemos oportunidad de mostrarles el desempeño. Creo que es la primera vez que les vamos a mostrar en la parte trasera. Ahí está muy bien. Muy bien. Muy, muy bien. En ese aspecto yo me refería a que se siente ligera. 300 caballos en una camioneta de dos toneladas. Parecería no mucho, pero de verdad empuja y es ágil. La camioneta es ágil. Hay muchas camionetas, especialmente americanas. Ustedes saben que los coches americanos no se distinguen por ser ágiles. Y esta, para hacer una camioneta de dos toneladas americana, se siente bastante ágil. Y suena muy bonito, ¿verdad? El 6 cilindros, desde la primera que experimentamos la negra. Esa estaba preciosa. Igual esta es una conversión muy bonita, pero a mí la negra me encantaba. Sin albur. Eso mejor lo dejamos fuera. Yo diría, Rafa, yo solito me... Yo solito me chingué ahí. Ja, ja, ja. Suena muy bonito el 6 cilindros. No sé en qué otros productos de General Motors esté. Probablemente sea el mismo... ¿Sabes qué? Es el mismo del Camaro. Tiene que ser el mismo del Camaro, 3.63. Es el mismo motor del Camaro. Pero lo siento... O sea, aquí en esta camioneta es adecuado, ¿no? En el Camaro a lo mejor prefieres el 8 cilindros. Aquí en Toluca, una ciudad muy alta sobre el nivel del mar, a lo mejor hay el 4 cilindros turbo. Pero a esta camioneta le sienta... De pelos. Sí. Suena muy bonito, ¿verdad? Suena muy deportivo. Pero no es agresiva. Tenemos una... Obviamente, siendo una SUV, es una caja automática, no es de doble embrague. Entonces es muy cómoda en tráfico. El motor también como mantequilla. Se desliza muy bonito. No es agresivo. Pero tienes muy buen torque desde bajas. Y también la caja es muy inteligente. Para ser una automática de gringa, aceleras de volada, haces sus retrocesos. Está lista la camioneta para anexarse. Y otro detalle que se me olvidaba comentarles. Por ejemplo, cuando estás metiendo tu coche a la cochera, cuando estás metiendo la camioneta a tu garage, y las paredes están muy cercanas, automáticamente se pone la cámara de 360 grados. Solito. No tienes que apretar ningún botón. Sienta que te estás acercando y te pone la cámara para que puedas medir perfectamente. ¿Cómo podemos resumir esta camioneta? Estamos analizando en videos anteriores que hay dos tipos de coches cómodos. Hay coches cómodos los cuales tienen suspensión suavecita. Tienes mucho lujo, muchas amenidades, mucha tecnología. Sin embargo, no son tan fáciles de posicionar. Están muy grandes o están muy chaparritos. Con el piso tienes que estar esquivando topes. Y eso no es cómodo. Tú como conductor, eso te quita cierta comodidad. No vienes cargando con preocupaciones. Esta camioneta es una que junta los dos. Tienes comodidad de, obviamente, de cientos calefactados, de tecnología, de mil cosas. Y aparte, también es cómoda en cuanto a visibilidad. No cargas con preocupaciones. Te subes y te relajas al 100%. Repito, hay coches que a lo mejor tienen suspensión cómoda. Vienes cargado de mucho lujo y tecnología. Pero no te puedes subir y relajar porque tienes que estar al pendiente de topes. Visibilidad, que no te le vayas a meter a alguien que no. Y en esta no. Esto, en general, es una camioneta muy cómoda en total. ¿Te gustaría anexar algo, amigo? ¿Te gustaría comentar algo al respecto? Que a lo mejor se me había olvidado de la camioneta. Tú que ahorita vienes manejando. Es una gran opción. Tanto familiar como personal. Yo creo que sí tiene muchas cualidades que te pueden hacer confiar en este auto para que te dure mucho tiempo. Y es una inversión que justamente va a valer la pena. No solo por las cualidades de manejo, ¿no? Sino también de acabados. Se siente muy premium. Tienes razón. No se siente desechable para nada. Sí. Se siente muy, muy sólida. Habría que ver. Solo el tiempo dirá futuro. Que también se mantiene esta camioneta. No solo en cuanto a acabados, pero en cuanto a diseño y todo. Nosotros tenemos confianza en que es un diseño muy atemporal. Con eso terminamos. Este video fue completamente diferente a los que siempre les mostramos. Cada coche tiene su identidad. Si gustan ver, por ejemplo, esta que es más para venir en la parte trasera. Si gustan ver esas cualidades en lugar de mostrarles siempre el manejo. Por favor, háganos saber para nosotros seguir experimentando. Con eso nos despedimos. Como siempre es un gusto. Y nos vemos hasta el próximo video.